Hay momentos en la vida que te sentirás como si te agarran a patadas porque te van a desechar, gente te va a abandonar, gente te va a rechazar, gente te va a romper el corazón. ¿Qué podemos aprender de las patadas de la vida? Las cirafas nunca van a la escuela, pero aprenden una lección muy importante temprano en su vida. Una lección que todos nosotros haríamos bien de recordar. El nacimiento de una jirafa bebé es un evento bastante emocional. El bebé cae del útero de su madre a unos ocho pies sobre el suelo, se encoge y queda quieto, demasiado débil para moverse. La jirafa madre amablemente baja su cuello para besuquear a su jirafa bebé y luego sucede algo increíble. Levanta su pierna y patea la jirafa bebé, enviándola volando en el aire y cayendo al suelo. Cuando el bebé yace acurrucado, la madre patea nuevamente al bebé y otra vez hasta que la jirafa bebé, todavía temblorosa y cansada, empuja sus extremidades y por primera vez aprende a pararse. Feliz de ver al bebé parado sobre sus propios pies. La jirafa madre se acerca y le da otra patada. La jirafa bebé cae una vez más, pero ahora se recupera rápidamente y se pone de pie. Mamá jirafa está encantada. Ella sabe que su bebé ha aprendido una lección importante. No importa lo duro de la vida. Siempre recuerde levantarse y ponerse de pie nuevamente. ¿Por qué la jirafa madre hace esto? Ella sabe que a los leones les encanta la tierna carne de una jirafa bebé. Y si la jirafa bebé no aprende rápidamente a pararse y correr con el paquete, no tendrá ninguna posibilidad de sobrevivir. Aunque la mayoría de nosotros no somos tan afortunados como las jirafas bebé, nadie nos enseña a ponernos de pie cada vez que nos caemos. Cuando fallamos, cuando estamos deprimidos, simplemente no nos demos por vencidos. Nadie nos echa de nuestra zona de confort para recordarnos que para sobrevivir y tener éxito debemos aprender a volver a ponernos de pie. Cuando alguien te patea y tus piernas están temblorosas, no lo tomes personal. Tienes que levantarte. Lo peligroso no es la gente que nos ha pateado. El peligro se encuentra en no aprender de las patadas de la vida. Porque nosotros, si seguimos encogidos en dolor, vivimos en el pasado y nos necesitamos levantar. Y mientras cargues ese dolor, sigues en peligro. Porque en vez de levantar y sacudir tu polvo y perdonar, vives en tu propio dolor. Si alguien te ha pateado, levántate, crece, mejora, aprende, camina, suelta tu enojo para que no te amargues. Recuerda que cuando la vida te da patadas, no podemos quedarnos en el suelo. Con la ayuda de Dios, tenemos que seguir luchando. Dios me los bendiga. Si el mensaje les ha sido de ayuda, comparta. Denle un me gusta a nuestra página para recibir más mensajes y búsquenos en YouTube bajo Freddy de Anda. Gracias.